hola de nuevo gente de youtube soy nuevamente tf coyote f1 y aquí les traigo un resumen de el gran premio de bélgica 2014 de fórmula 1 bueno como ustedes sabrán el último fin de semana se disputó el gran premio de bélgica y se disputó en el circuito en el legendario circuito de spa franco champs que es un circuito muy famoso por varios accidentes duelo y debuts de la en la fórmula 1 y como ustedes sabrán el ganador ha sido el ganador de este gran premio ha sido el australiano de red bull daniel richardo que hizo un trabajo impecable en este en este pasado gran premio segundo arremató el líder del campeonato mundial el germano finés nico rosberg del equipo mercedes mientras que en la tercera posición llegó el finlandés d de williams valtteri botas y mientras tanto uno de los problemas que tuvo uno de los problemas que tuvo este gran premio fue el de fernando alonso del equipo ferrari mi favorito hasta ahora del equipo ferrari que que no pudo partir la carrera con anticipación por por problemas en la batería y fue penalizado con cinco segundos por por aquella maniobra en la alargada además kimmy raikkonen estuvo a un paso del podio de hecho él salió cuarto él terminó en la cuarta posición y fernando alonso terminó en la octava eso es lo que ocurrió en este gran premio de bélgica y bueno además en dos semanas más es el gran premio de italia en monza la cual es la carrera local del equipo ferrari y bueno eso es lo que más se ve este gran premio de bélgica no tengo nada más que decir soy tf cuyo tf1 nos vemos que estén todo bien cambio y fuera chau